POTENCIACIÓN DE FRACCIONES Antes de empezar, es fundamental tener bien en claro que menos 1 elevado a la 1 da menos 1 Porque todo número elevado a la 1 da el mismo número Menos 1 elevado al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1 Menos por menos es más, acá utilizamos la regla de los signos Y 1 por 1 es 1 El resultado será más 1 Menos 1 al cubo es lo mismo que menos 1 por menos 1 por menos 1 Al multiplicar utilizamos la regla de los signos Menos por menos es más Y más por menos es menos Por lo tanto el resultado será menos 1 Porque 1 por 1 por 1 es 1 Menos 1 a la cuarta es lo mismo que menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 Al menos 1, 4 veces multiplicándose Tomamos los números de apares Menos por menos es más Menos por menos es más Y más por más es más 1 por 1 por 1 por 1 por 1 da 1 El resultado será más 1 Conclusión Si la base es negativa y el exponente es impar El resultado será negativo Vemos el primer caso es la base menos 1 El exponente 1 que es impar Y el resultado es menos 1 El otro caso es la base menos 1 Exponente 3 Que es impar Y el resultado va a ser menos 1 Cada vez que en el exponente haya un número impar 1, 3, 5, 7 El resultado va a ser negativo Siempre y cuando la base sea también negativa Claro En cambio si la base es negativa Y el exponente es par Como en el caso del exponente 2 y del exponente 4 El resultado será positivo Ejemplo 1 Menos 2 quintos elevado al cuadrado Por lo visto anteriormente La base es negativa Y el exponente es par Por lo tanto el resultado va a ser positivo Luego elevamos al cuadrado tanto al 2 como al 5 2 al cuadrado Y 5 al cuadrado 2 al cuadrado es 4 Y 5 al cuadrado es 25 Por lo tanto el resultado va a ser más 4 veinticincoavos Igualmente cuando D es positivo podemos prescindir del signo Ejemplo 2 Menos 1 medio al cubo En este caso la base es negativa Menos 1 medio El exponente es impar Que es 3 En estos casos cuando la base negativa y el exponente es impar El resultado es negativo Elevamos tanto el 1 como el 2 al cubo 1 al cubo 2 al cubo 1 al cubo es 1 Y 2 al cubo es 8 Por lo tanto el resultado es menos 1 octavo Ejemplo 3 3 séptimos al cuadrado Cuando la base es positiva No importa si el exponente es par o impar El resultado va a ser siempre positivo Elevamos entonces tanto al 3 como al 7 al cuadrado 3 al cuadrado 7 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 7 al cuadrado es 49 El resultado será entonces 9 cuarenta y nueve agos Ejemplo 4 1 medio al cubo 1 medio al cubo El resultado será positivo El resultado será positivo Porque la base es positiva Elevamos al cubo tanto al 1 como al 2 1 al cubo 2 al cubo 1 al cubo es 1 2 al cubo es 8 El resultado será entonces 1 octavo Calcula las siguientes potencias Si viste los videos anteriores Te desafiamos a que resuelvas estos ejercicios Dejanos las respuestas en los comentarios Nos vemos en el próximo video Chau chau Chau